En lo que va del año, según datos estadísticos que arroja Fuerza Nacional Antiextorsión, asciende a un aproximado de 230 capturas por el delito de extorsión. Entre ellos se encabeza la lista hombres adultos, pero también se ve el incremento de la mujer y menores encontrados cobrando el impuesto de guerra, resaltando que de este número han capturado 30 cabecillas de estas bandas antisociales. 230 personas han sido capturadas a nivel nacional por Fuerza Nacional Antiextorsión, por el ilícito de la extorsión, de los cuales 170 son hombres adultos, mujeres 26, menores hombres 30 y menores mujeres 4, haciendo un total de 230 personas. Se está viendo que hay un repunte de mujeres. Es alarmante el incremento en la participación de la mujer en delito de extorsión, ya que según investigaciones se maneja que sus esposos se encuentran ya pagando una condena por cierto delito y ellas como acompañantes de hogar se involucran por imposición o disposición propia, según Gladys Lanza, coordinadora del movimiento Visitación Padilla. Si la situación no cambia, esto va a ir en descomposición cada vez más. Dadas las condiciones que hay de inseguridad, la falta de empleo, la falta de resolver las necesidades inmediatas, entonces esto tiene que ser el resultado de toda una política económica mal aplicada. La extorsión es uno de los flagelos que más ha dañado y torturado a los hondureños en los últimos años, causando incontables muertes y multimillonarias pérdidas económicas en el país, en el que diferentes sectores son perjudicados y pese al fuerte combate contra esta forma delictiva, las acciones de estas redes criminales continúan manteniéndose como uno de los más grandes males en Honduras. Para 11 Noticias, Claudia Díaz.